Estoy perdido sin saber qué hacer Descarrilado sin más ganas de seguir Por un error Bueno, me encuentro junto a Hernán Gómez que es instructor especializado en adiestramiento con el sistema alemán que él, ahora yo sé que yo lo mezclé un poquito con todo lo que estoy diciendo pero él nos va a estar aclarando exactamente lo que es esto del sistema alemán ¿Cómo andas Hernán? Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidos a todo este maravilloso equipo a The Best Canin' School Nosotros somos una escuela que imparte, como bien lo dijiste, el sistema alemán a ese adiestramiento que vos podés tener con tu perro dentro de tu casa aquellas malas costumbres, esos malos hábitos cómo corregirlos, cómo y de qué manera y otra cosa, que es algo totalmente novedoso y revolucionario la educación del dueño y el perro porque muchas veces se dice que se educa al dueño y al perro Ahí es una de las diferencias, ¿no? Que vienen los dos no es solo vengo, te dejo al perro y me voy o le pasa así como para ir a la escuela que pasa la camioneta, se lleva al perro y lo viene y lo trae eso no tiene nada que ver ahora Acá nos encargamos de la parte más difícil que aunque cueste creerlo, es la parte humana le importa la edad, importa, a ver, eso, lo que decíamos la facilidad, no importa absolutamente nada ni la raza, ni la edad, ni nada, pueden venir en cualquier momento de la vida, digamos Lo que sí importa es la disponibilidad que el humano, la persona, el propietario el tenedor de ese perro, tenga para dedicarle al perro Acá estamos desmitificando estamos desmitificando aquello de dejar el perro y que el entrenador lo entrene no sirve de nada que vos andes con el perro bien prolijita en la calle caminando y que el perro vaya a tu casa y te rompa todo y no tengas control ninguno o no sirve de nada que por ejemplo mandes a entrenar el perro y el perro le termine dando bolilla al entrenador esas son cosas arcaicas los sistemas evolucionaron por suerte, por suerte los sistemas evolucionaron tremendamente dichosos aquellos de que podemos viajar a Alemania cuatro veces por año a aprender y a estar al día con lo último en lo que es en lo que a moda se refiere con respecto al adiestramiento la educación del perro dentro de la casa es clave vos tenés que vivir y convivir con tu perro en forma totalmente normal y no cuidándote de que el perro te está robando o te está quitando bailándolo porque molesta porque se te tira arriba lo más común es tengo el perro con este problema agarro al perro y lo ato en definitiva o lo ata o lo aísla está aislando o atando el problema pero solucionando no está solucionando nada para eso estamos nosotros perfecto y bueno y como hacemos entonces para contactarte bueno lo pueden hacer a través de la página web www.adiestramiento.tv.com o lo pueden hacer a través de nuestras líneas de teléfono 2320 4749 o 2320 1732 impecable bueno así que ya escucharon bien todo tiene solución todos nuestros cachorritos todos nuestros perros tienen solución así que bueno a contactarse con Hernán y muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros gracias a ustedes y siempre son bienvenidos gracias y siempre son malos gracias y siempre son malos gracias y siempre son malos gracias Gracias.